Bueno. La paso afuera, no me espera otro querer que sea tan bueno como el tenerte aquí nomás conmigo. Ven, ché. La paso afuera, no me espera otro querer que sea tan bueno como el tenerte aquí. No es que estés en el olvido. Es que soy, no alcancé a ser muy leído. Tengo llanto, tengo penas que contarte. La miseria me ha visto derrumbado. He luchado por darte dignas cosas. La verdad no lo eres.